hola qué tal cómo están todos bienvenidos al canal y bueno hoy día les vamos a mostrar cómo hacer una base para para hacer columnas ok bueno lo que vamos a necesitar va a ser una tabla de 30 por 30 yo la que tengo aquí es más pequeña pero la de 30 por 30 es buena medida porque de esa medida son mis bases que yo tengo también vamos a necesitar un soporte de piso galvanizado de media pulgada bueno también vamos a necesitar un adaptador hembra que trae rosca aquí para ponerlo al tubo de al tubo galvanizado y poner pvc de este lado también vamos a necesitar el tubo galvanizado que trae rosca aquí al final vamos a necesitar cuatro pijas para atornillar el soporte desarmador bueno si tienen taladro pues es mejor yo tengo taladro pero lo voy a hacer con el desarmador para que vean que también se puede y bueno también aquí tengo unas muestras de lo que yo utilizo que es como varilla de media y este yo los mando hacer a la medida que yo necesito igual ustedes también pueden comprar el el tubo galvanizado a la medida que quieran hay de diferentes medidas yo traje este que es más es de 1.20 porque me va a servir como para un arco para mostrar cómo hacer un arco pero si ustedes van a hacer una columna hay unos que miden 1.72 ese sería una buena opción para columnas y bueno si tienen un herrero cerca de la casa pues pueden mandar hacerlos así como yo lo hago bueno esto me lo hizo un amigo herrero que yo tengo este y es bastante pesada es como de 8 kilos trae aquí su mariposita para sostener el la varilla fija no se nos mueva bueno y la medida que yo ocupo para mis columnas es de 1.50 esta varilla es de 1.50 pero hay columnas que son más grandes y pues para eso podemos utilizar un cacho de cpvc lo podemos poner aquí en la parte de arriba y ya la podemos hacer al tamaño que quieran bueno y también otra opción es que si ustedes quieren comprarlas las venden en internet las tiene cualatex y la compañía de congui pero si no quieren comprar pues aquí les muestro un ejemplo de cómo hacer una y bueno para comenzar vamos a poner el soporte en el soporte en el medio de la tabla y vamos a comenzar atornillando le pueden poner si quieren solo dos fijas pero yo le voy a poner cuatro para para que tenga más fuerza no se nos vaya a salir ahora yo voy a poner mi tubo galvanizado lo voy a enroscar aquí para eso es que es la rosca como pueden ver es muy fácil bueno ahí nos quedó este igual si ustedes no les gusta como se ve la madera y el tubo lo pueden pintar con spray yo no lo hice porque es solo un ejemplo este y bueno aquí tengo el el adaptador hembra ustedes se han de preguntar para que es es para esto para ponerlo arriba por si queremos hacer un arco bueno aquí yo ya tengo mi adaptador ahora voy a meter mi el cpvc para hacer la forma de arco lo pueden ver ahí ahí está y bueno estas que estoy haciendo casi nada más serían para para las partes de adentro porque en realidad para afuera no sirven tanto por si hay mucho aire las mueve mucho yo por eso recomendaría las que tengo allá que son pesadas bueno pero para un salón estas quedaría muy muy bien este bueno y así nos quedó nuestra base para columnas que es muy fácil de hacer y bueno más barata que las otras es algo económica y lo mejor que todo esto lo pueden conseguir en Home Depot en la sección de plomería y bueno si ustedes nada más lo quieren para hacer columnas en realidad no necesitan el adaptador solo necesitan el tubo galvanizado pero es muy importante aquí al final ponerle un pedazo de globo para que no truenen nuestros globos cuando lo metamos ahí así y bueno eso es todo lo que quería mostrarles el día de hoy espero que les sea de ayuda y bueno ya saben si es que les gustó pueden regalarme un like y compartir con sus amigos y nos vemos hasta el próximo video adiós